La Universidad del Quindío, la Facultad de Cientas Económicas, Administrativas y Contables, el Programa de Administración Financiera y los docentes del área económica le damos la bienvenida a este espacio virtual Fundamentos de Economía. Este espacio tiene como objetivo contextualizarlos en el ámbito de los conceptos económicos para que entendamos las situaciones a las cuales nos afrontamos como componentes de una sociedad. Este espacio está compuesto por cuatro unidades. La primera unidad es lo que tiene que ver con los conceptos básicos de la economía, los cuales lo van a introducir a usted, a pesar de estudiantes, en los aconteceres económicos del diario vivir y le van a permitir comprender el problema económico. La segunda unidad tiene que ver con la oferta y la demanda del mercado. La demanda está relacionada directamente con el consumidor y con los deseos y la capacidad que tiene el individuo de comprar bienes y servicios. La oferta está relacionada con la producción y los productores, con los deseos y las cantidades que quieren ofrecer de bienes y servicios, buscando en el mercado un equilibrio el cual permite tomar decisiones a los consumidores. La tercera unidad tiene que ver con la función de producción de los productores. Está relacionada directamente con la combinación que hacen los productores de los factores de producción para sacar el mejor provecho, es decir, el beneficio y optimizar los recursos escasos que se utiliza. Finalizando con la cuarta unidad que tiene que ver con la estructura de los mercados. Ella nos introduce en conocer qué tipo de estructuras de mercado existen, cuál es la más común con la que nosotros interactuamos y podemos tomar decisiones acerca de cuál está favoreciendo nuestras expectativas de consumo, de producción y de relaciones económicas. Finalmente, apreciado estudiante, recuerde que usted debe desarrollar actividades autónomas que le van a permitir hacer la aprehensión del conocimiento para después entrar en las actividades evaluativas donde usted va a poder autoevaluarse de qué habilidades y qué competencias llegó a establecer. Y recuerde también que esto es un espacio 100% virtual y que el aprendizaje depende en un 99.99 de usted. Entonces, espero que le ponga mucha energía, entusiasmo y lo veamos saliendo adelante con este espacio. Nuevamente, le doy la bienvenida a este espacio académico que le va a permitir tener habilidades económicas para analizar situaciones tanto a nivel financiero, administrativo y con tales que vaya a tener las competencias que su pregrado le exige. Gracias por ver el video.